Estando en el bosque, el mal se nos presentó. Fueron tres días de terror y un recuerdo que me quedará por siempre. Hace algunos años salí de cacería. Fui a las faldas de unos cerros, pero no iba solo. Un amigo de mi papá, Don Juan, que vive por aquellos lugares, me acompañó, ya que solo era un novato en la cacería, además de mi perro Kaiser, que fue mala idea, ya que no dejaba de correr y por momentos se perdía entre el monte, ya que este perro no es de caza, solo era mi mascota y amigo. En fin, no cazamos nada, así que regresamos de donde andábamos, y a mitad del camino vi un pequeño arroyo y pensé que algún animal podía bajar a beber agua, y así poder cazar algo. Le dije al amigo de mi papá que si sería una buena idea, y él respondió, no es mala idea, pero... Ahora fíjense bien, cuando alguien les diga pero, cuidado, háganle caso, ese pero es una advertencia o un llamado de atención a que te vas a meter en problemas. Él dijo, pero yo aquí te espero, no creo que te pierdas, solo sigue el arroyo y regresas por el mismo. ¿Y usted por qué no viene? Desde hace muchos años, este lugar siempre es de mal agüero, pasan cosas, pero no me hagas caso, la gente de estos lugares es muy supersticiosa, y es que aquí cerca, hace más de 50 años, vivía una señora y su hijo. Decían que era bruja, y un día, ella amaneció muerta, y su hijo desapareció, y nunca lo encontraron. Ah, ya entiendo, son cuentos de pueblo. Sí, dijo don Juan, pero por sí o no, yo mejor aquí me quedo, y te espero. Ok, le dije, solo caminaré por el arroyo media hora, y me regreso, así que en una hora vuelvo. Como a los 20 minutos de caminar por el arroyo, como a 20 metros de mí, estaba un jabalí, y sabía que por estos lugares había, pero no pensé toparme con uno de estos. Son muy agresivos, así que no me acerqué más, y decidí de ahí disparar. Por algún motivo, mi perro se quedó quieto, gimió, y se sentó a mi lado, algo raro, porque todo el día estuvo muy inquieto, pero para mí fue la oportunidad de dispararle algo, sin que me molestara. En ese momento yo disparé, y le di, pero solo estaba herido. Corrí para dispararle de nuevo, pero este corrió hacia el monte, y pensé seguirlo solo un poco, a ver si este caía, sin meterme mucho, para no perderme. Seguí el rastro de sangre, además pensaba que este rastro, me llevaría de regreso al arroyo, la sangre era abundante, así que debería de caer pronto. Solo caminé unos 50 metros, salía un claro, y en medio de él, estaba solo un charco de sangre, pero el jabalí no. Por la emoción, se me olvidó mi perro, y me di cuenta que él no estaba siguiéndome, y en ese momento dije, hasta aquí llega mi aventura. Así que regresé rápido al arroyo, y mi perro seguía ahí, sentado, de donde disparé, hecho bola como asustado. Yo le dije vámonos, él se levantó y me siguió, pero lo noté muy extraño, sin correr, ni ladrar, pero pensé, ha de estar cansado como yo. Regresamos hasta donde estaba Don Juan, y me dijo que había escuchado un disparo, y que si a qué fue lo que le disparé. Yo le dije que fue un jabalí, que había acertado, pero que este corrió hacia el monte, yo lo perseguí, pero solo encontré un charco de sangre, y el jabalí no estaba ahí. Don Juan dijo que lo más seguro, es que otro animal más grande se lo llevó, y él dice que por estos lugares, han visto que salen de ese monte, pumas y coyotes, muy grandes, más de lo normal, y como nadie va a ese lugar, debe de haber varios. Dejé a Don Juan en su casa, y agarré carretera, rumbo a la ciudad, porque esta estaba a 80 kilómetros de ahí, y ya se estaba oscureciendo, la verdad me sentía muy cansado, y como a los 20 kilómetros, llegué a una gasolinera que tenía, una de esas cadenas comerciales, y compré un café, porque sentía, que los ojos se me cerraban, hacía frío, así que metí a mi perro a la cabina de la camioneta, se hizo bola, y seguía muy tranquilo, y me preguntaba, si no le habría picado algún animal, allá donde andábamos. A unos 10 kilómetros, antes de llegar a la ciudad, sentí, que me quedaba dormido, así que me puse a hablar con mi perro Kaiser, le sobé la panza, y le pregunté, que si qué le pasaba, y por increíble, que parezca, este, me respondió, sin abrir su boca, y en una voz, casi como un susurro, me dijo, gracias, por haberme sacado de ahí, en un segundo, perdí el control de la camioneta, y frené, quedé con la camioneta atravesada en el camino, todo pasó en segundos, y estaba desorientado, esas palabras que escuché, ya no sabía, si las había oído en verdad, o fue porque me quedé dormido, me volví, a poner en marcha, y tomé camino de nuevo, al llegar a mi casa, mi perro se bajó, y yo, me fui a dormir, esa noche, tuve muchas pesadillas, no pude dormir bien, por la mañana, lo primero que hice, es ver, cómo estaba mi perro, y la sorpresa que me llevé, porque este, me recibió con ladridos, como si me desconociera, mi padre lo tuvo que amarrar, porque se puso muy agresivo, decidí dejarlo en paz, a ver si se calmaba, y si no, al día siguiente, llevarlo con el veterinario, por la noche, me despertó un horrible pesadilla, y quedé aterrado con lo que vi, al despertar por todas las paredes, había ruñones de garras, de inmediato pensé lo peor, que mi perro, se había soltado, y entró a mi cuarto, por la ventana, así, que bajé a ver, si estaba amarrado, al acercarme otra vez, se puso a ladrar, muy agresivo, y eso me preocupó mucho, sabía que algo tenía, al día siguiente, mi papá lo llevó al veterinario, y le dijeron, que no tenía nada, que estaba muy bien, de hecho, él se portó muy bien, le conté a mi papá, lo que sucedió, cuando estábamos casando, y de inmediato me dijo, tienes que llevarlo, con el curandero, de aquel pueblo al que fuiste, al día siguiente me desperté, y lo primero que escuché, fue el grito de mi mamá, llegué rápido, ella estaba en la cocina, y la puerta del refrigerador, estaba abierta, y toda la comida fuera, como si un animal, hubiera entrado, lo hubiera abierto, y hubiera regado, todo por todos lados, en ese momento, mi papá agarró al perro, lo subió a la camioneta, lo amarró, y nos fuimos los tres, hacia aquel pueblo, al llegar con el curandero, del pueblo, mi papá entró a verlo, y en unos minutos, salió él, admito que esperaba verlo, con máscaras, un bastón, y cosas colgadas, por todos lados, pero no vestía así, se vestía común y corriente, y eso sí, él traía un sombrero, miró al perro, lo tocó, pero por alguna razón, no dejaba de verme a mí, él dijo, el perro está muy bien, pero sí, hay un Nahual cerca, y ese, eres tú muchacho, tú lo traes dentro, tal vez todavía no sea muy poderoso de día, pero de noche, si puede serlo, y puede llegar a controlarte, tu padre me dijo dónde fueron, y ese lugar de verdad, está maldito, en ese lugar cuando la bruja murió, había hecho un pacto con el diablo, convirtió a su hijo en Nahual, y era uno muy poderoso, pero este perdía el control, así que la mató a ella, los del pueblo fueron a cazarlo, eso duró días y noches, hasta que por fin, y según lo cazaron y mataron, pensaron que todo había acabado, pero los Nahuales, a veces se transforman, en objetos inanimados, este quedó en el bosque, y los engañó a todos, le perdieron el rastro, y ya nadie quiso entrar ahí, y nadie quiso buscarlo, la única manera de sacártelo, es ir de día, porque él es muy poderoso, debe tener más de 60 años, y ese lugar lo contuvo, hasta que fuiste tú, los Nahuales como él, viven entre dos mundos, en el de nosotros, y el oculto, y cómo se transfirió a ti, muy fácil, los Nahuales son brujos, y algunos son muy poderosos, debemos ir de día, al lugar donde se te metió, y de seguro fue, donde se te perdió ese jabalí, que de seguro era él, nos fuimos, y yo estaba en shock, porque yo no creo en esas cosas, pero mi padre dijo, estas cosas existen, y de perdida, este día, debes de tener fe, y creer en lo oculto, y creer en Dios, llegamos a una iglesia, el curandero rezó un momento, agarró agua bendita, y nos fuimos al arroyo, donde empezó todo, recuerdo, que solo se escuchaba, el agua del arroyo pasar, ningún animal se escuchaba, ni tan siquiera un pájaro, el curandero nos amarró, a mí y a mi papá, unas tijeras, en forma de cruz a la cintura, y a mi papá, lo roció de agua bendita, y le colgó un rosario, así que llegamos al claro, donde le perdí el rastro, aquel jabalí, el curandero encendió fuego, y en unas latas metió hierbas, y empezó como a rezar, pero en un idioma diferente, la limpia había empezado, para sacarme esa cosa, que estaba dentro de mí, por 20 minutos, yo no sentí nada, pero de pronto, sentí que me quemaba, en el momento, que el curandero, me rociaba con agua bendita, por unos momentos, mi vista cambió, así como mi oído, todo se agudeció, y sentí que la piel, me iba a estallar, hasta que mi vista, se fue nublando, y poco a poco, vi como una bola de luz, se alejaba de mí, y se perdía, en ese momento, quedé inconsciente, desperté como a los 10 minutos, y me sentía muy cansado, nos fuimos de inmediato, de ahí, le pregunté a mi papá, que si que había sucedido, dijo que de mi pecho, salió una bola de luz, que se fue, y se metió entre el monte, y de ahí en adelante, estábamos intentando despertarte, para irnos, porque no pudimos cargarte, entre los dos, yo le dije, que si recordaba esa luz, y él me dijo que era imposible, porque a los 10 minutos, que empezó la cura, yo me quedé sentado, y dormido, así regresamos a casa, y desde aquel día, a veces he tenido pesadillas, pero una en especial, que se repite, y son dos ojos, que aparecen, en la ventana de mi recámara, estos me miran fíjamente, están afuera, como esperando, que sucediera algo, hasta aquí, llegó la historia de hoy, y espero que les haya gustado, su amigo Arlof, les manda un cordial saludo, y muchas gracias, y hasta la próxima. y hasta la próxima.